El receptor de los padres, Luis Campuzano Brasero, fue arrestado el sábado en Georgia bajo sospecha de posesión de marihuana. Según el informe policial, se descubrieron 79 gramos de marihuana en el automóvil de Campuzano cuando lo detuvieron poco después de las 5 am cerca de su ciudad natal de Augusta, reportó el diario San Diego Unión Tribune. La ley de Georgia establece que la posesión de más de una onza de marihuana es un delito grave y se castiga con hasta 10 años de prisión. En California, la posesión de 79 gramos se consideraría un delito menor y se castigaría con hasta 6 meses de cárcel o una multa de 500. El informe afirma que Campuzano fue acusado de compra, posesión, fabricación, distribución, venta, sustancia controlada. Luis es hijo del dominicano Genaro Campuzano que fue seleccionado en el sorteo de 1989 por los piratas y sobrinos del ex jardinero silvestre que jugó con Elisei en la Lidon. Su madre es la puertorriqueña Aida Bracero. Campuzano, cuyo empleador figura como los padres de San Diego en el informe policial, fue liberado con una fianza de 5.000. Recientemente fuimos notificados del arresto de Luis Campuzano en su ciudad natal Augusta, Georgia. El pasado fin de semana, dijeron los padres en un comunicado, estamos recopilando información y hemos estado en contacto con MLB y las autoridades locales. Como se trata de un asunto legal pendiente, no tendremos más comentarios en este momento. Campuzano, de 22 años, el segundo prospecto de posición de la organización, fue llamado a las ligas mayores por primera vez en septiembre y conectó un hurrón en su cuarta aparición en el plato. Estuvo en la lista de las dos series de post-temporada de los padres, ponchando en una aparición como emergente en el juego 3 de la serie divisional de la Liga Nacional.